Ya sé que andas buscando un nuevo amor Ya sé que todo el nuestro se acabó Que quieres irte a probar otros besos Y a vivir en caminos de otros dos Ya sé que no entendiste mis palabras Si no hay remedio, ¿qué vamos a hacer? Vas a buscar quien te dé lo que quiere Lo que no conseguiste con mi amor Si tú te vas, los días pasarán Sin razón de vivir pensando en nada Ya no será lo mismo en nuestra casa Sin tu calor me moriré Si tú te vas, no volveré a sentir El corazón palpite fuertemente Como cuando besabas lentamente Toda mi piel Si tú te vas Ya sé que nunca podrás olvidarme Por todo lo que vivimos los dos Comienza ya ese viaje y no te olvides Que seguiré esperando por tu amor Si tú te vas, los días pasarán Sin razón de vivir pensando en nada Sin razón de vivir pensando en nada Ya no será lo mismo en nuestra casa Sin tu calor me moriré Sin tu calor me moriré Si tú te vas, no volveré a sentir El corazón palpite fuertemente Como cuando besabas lentamente Como cuando besabas lentamente Como cuando besabas lentamente Toda mi piel Si tú te ves Si tú te ves Si tú te ves Los días pasarán Sin razón de vivir pensando en nada Ya no será lo mismo en nuestra casa